Gracias televidentes por seguir conectados con Spotlight Latino y la ciudad de Little Rock junto a nueve entidades financieras presentan por primera vez la feria de servicios financieros para toda la gente de habla hispana de esta área y de sus alrededores. Habrá información muy importante en donde tocarán temas como el ahorro y presupuestos, cómo construir su crédito, cajas de seguridad, entre muchos otros temas más. Rolando Ochoa con la nota. Me encuentro en este momento en las instalaciones de Southwest Community Center aquí en el suroeste de Little Rock. Muy contento de presentar un evento que está trayendo la ciudad de Little Rock para toda nuestra comunidad latina de esta zona y sus alrededores. Me encuentro en este momento con Sarai Vega, quien nos va a dar toda la información. Cuéntame Sarai. Sí, estamos muy contentos de que la ciudad de Little Rock haga hecho un enlace con nuestros bancos comunitarios. Este sería nuestra primera feria bancaria para toda nuestra comunidad hispana. Ven, pasen, les cuento. ¡Vamos! Estoy con Andrés Acosta de True Services Community. Andrés, un gusto estar contigo. Gracias, Rolando, una vez más. Y aprecio mucho esto que haces por la comunidad. Y pues sí, queremos invitar a toda la comunidad a esta primera feria de servicios financieros después de la pandemia. Y es muy importante el por qué la vamos a hacer. Nos vamos a unir, nos unimos nueve bancos más la ciudad de Little Rock para poder prestarle servicios a la comunidad hispana. Aquí en el Southwest Community Center, ¿verdad? Queremos que todos tengan la oportunidad de venir y charlar en su propio idioma con todos los banqueros acerca de los servicios que proveemos. ¿Verdad? Ahora sabemos que hay muchos problemas en la comunidad y cada día llegan personas nuevas que no entienden el sistema financiero en este país. Y por eso queremos hacer eso aprovechando que abril es el mes de la educación financiera. Entonces, por esa razón estamos invitando a toda la comunidad, no solamente de Little Rock, pero de todo el centro de Arkansas ese día, el día sábado 8 de abril. Perfecto. Ahora vamos a otra área aquí del Southwest Community Center en donde nos van a contar qué se va a estar llevando a cabo ese día específicamente. Sí, sí. Y una vez más, muchas gracias. Ahora cuéntame qué es lo que se va a llevar a cabo durante esa feria de recursos bancarios, por favor. Vamos a hablar de cómo abrir unas cuentas, cómo hacer préstamos de tarjetas de crédito, de cómo construir su crédito, de robo de identidad, muy importante. Vamos a hablar de otros temas, todo lo relacionado con el banco. Vamos a tener actividades también, muy importante, y de otras, muchas otras cosas. También vamos a estar aquí con la identificación municipal de la ciudad de Little Rock. La identificación municipal te ayuda a abrir cuentas de banco, cambiar cheques, envíos de dinero, para cualquier uso que tengas donde te están pidiendo una identificación. Esta la puedes usar. También sirven para el distrito de la escuela de Little Rock. Bueno, usted ya escuchó toda la información de lo que se va a llevar a cabo aquí en el sureste de Little Rock. Y vamos a finalizar con mi amigo Mike Ramírez de Arrest Bank. Mike, ¿cómo estás? Bien, bien, Rolando. Un gusto estar aquí contigo. Vamos a hablar, cuéntame, para finalizar, los horarios, la dirección, de dónde se va a llevar a cabo esta feria de recursos financieros. Sí, claro, esta feria de recursos financieros se va a llevar el día sábado 8 de abril de 9 y media a 3 de la tarde. Entonces, es todo el día, Rolando. Es un evento, la verdad, que hemos llevado bastantes semanas planeándolo, porque la verdad, lo queremos ser algo diferente, dinámico, que va, la verdad, va a tener muchos temas de los cuales vamos a hablar. Para las personas que pueden, de pronto, venir en la mañana, ¿no tienen que quedarse todo el día? ¿Cómo se va a llevar la dinámica en relación a horarios? Sí, claro, mira, vamos a empezar desde las 9 y media de la mañana. Va a haber booths, va a haber mesas, va a haber diferentes actividades durante el día. Entonces, va a haber como talleres pequeños, ¿no? Empezando desde las 9 y media, vamos a llegar, puede pasar la gente a las diferentes mesas, hay actividades en las mesas, pero también durante el día vamos a tener talleres pequeños de 15, 20 minutos, hablando de temas de crédito, cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto, cuentas bancarias, cuentas para negocios, todo tipo de recursos financieros, de servicios para una cuenta bancaria o otros servicios también. Vamos a jugar también algo tipo lotería, bingo, hacerlo interactivo, para que la gente pueda aprender de una manera muy divertida y vamos a regalar tarjetas de regalo, premios de los bancos. Entonces, venga, no se quede en casa, venga y disfrute ese día. Ya escuchó, esta es una gran oportunidad para que usted venga y participe y crezca, que crezcamos todos juntos en el área financiera que es tan importante en cada familia. De esa manera, pues, vamos a una pausa comercial, regresamos que tenemos mucho más de su show de fin de semana, Spoda Latino. ¡Los esperamos!